Soltero, ¿eh? Te veo en la noche, ¿va? ¿Eh? Ok. Mucha miradita, ¿no? Ya sé que eres bien, pero disimula que no esté yo para que andes de ofrecida. ¿Eh? ¿Tú qué, güey? ¿Te gusta mi vieja? No, 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 señor. ¿La quieres? No, no, no. Solamente quiero entregarla. Ya, ya, me vale madre. Dáselo. ¿Cuánto es de tus porquerías? 50, por favor. ¡Tel! Para que dejes de andar de hambriado. ¡Vámonos! Ya me tienes harto, ¿no entiendes? ¿Eh? Chiro, ven, corre. ¿Tienes que se me ha dado un miedito? ¿Qué quiere decir una vez, eh? Fíjate. ¡Ey, ch... mugroso! ¡Tú no te muevas! ¡Ey, mugroso! Tranquila, vengo a ayudarte. ¡Eh, qué, 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 qué! ¿Te equivocaste conmigo, mugroso? ¡No! ¡Dámela! ¡Juan! ¡Qué chinga! ¡Ey! ¡Ey, qué, 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 qué ¡No te alcanzas, güey! ¡Cobardes! ¡Qué p***a pésimo! ¡Ya, ya! ¡Tranquila! ¡Ya estoy aquí! Pero ni creas que te has salvado, ¿eh? Tenemos asuntos pendientes ¡Qué ching! Así que te gusta andarle pegando a las mujeres, ¿eh? ¿Cómo ves, Peque? Le damos una muestra de chocolate ¿Quién tú vas? ¿A dónde vas? Si la fiesta apenas comienza Por aquí no nos gustan los machitos golpeadores Además te vale haber aprendido la lección Perdón, no va a volver a pasar Es que... ¿La creemos? Esperamos porque no queremos volver a tener esta conversación No, se los juro Yo solo quiero ir con mi mujer Y pedirle perdón a arreglar las cosas Ya no va a volver a pasar, se los juro A ver, a ver A nosotros no nos pida disculpas Disculpe con ella Ándale Gracias muchachos Amor, perdón Te prometo que no volverá a pasar Lo siento Pero ya te he dado muchas oportunidades No pienso volver Amor Ya cambié Por favor Este Solo quiero arreglar las cosas, ¿sí? Lo siento, pero no Bueno Solo Dame un último abrazo, ¿sí? Más te vale que no te encuentre Porque si te encuentro Me las vas a pagar lo que estás haciendo, ¿entiendes? Y ni se te ocurra decirle nada a nadie Porque si me voy, te vas conmigo Ahora ya estuvo bueno, ¿no? Bueno No molesto más Entonces Me retiro No quiero molestarme más Mira, es él Este hombre me robó mi motocicleta No te dije, compañero ¿Qué? Pero gracias a que tengo la ubicación activada en mi celular Pude llegar contigo Oficial Déjame explicarles No, no hay nada que explicar Llévese al oficial Oficial Espéreme Nos podemos arreglar, mire Tome mi cartera y tome todo lo que hay dentro Pero suélteme, por favor ¿Qué? No entiendo Es que Vienen conmigo, joven ¡Ah, puede ser! Así que te crees muy chistosito, ¿no? Vamos, por tu chiste a la comandancia Muchas gracias Me salvaron Lo importante es que ya estás muy bien Y pues está el pequeño que nos ayudó Si no, no lo logramos Para eso estamos Para echarnos la mano Tranquila, vas a estar bien Bueno, vamos a mejorar What? T hatar No, no logramos Time No, no la Coeur